Nos metemos ahora con uno de los enredos en los que se metió el gobierno nacional que tiene que ver con lo que puede pasar en el verano con el consumo de electricidad y el suministro, mejor dicho, de electricidad. Hace algunos días el jefe de gabinete, Guillermo Francos, había asegurado que podía haber cortes durante el verano, dada la falta de inversión y la falta de mantenimiento durante años del sistema y que como se prevé un verano algo caluroso, bueno, esta situación podía llegar a darse y llegó a hablar de cortes de suministro. No es la primera vez desde que el gobierno deja trascender esta idea y de ahí que ayer el secretario, el ministro de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, fue muy enfático al negar que desde el gobierno se estén programando cortes de energía allá como en los viejos fantamas de fines de los 80 cuando, bueno, sí, la ciudad se quedaba sin luz y había que programar cortes para ahorrar energía. Lo descartó completamente, de todos modos el gobierno está preparando medidas de prevención para precisamente evitar que la alta demanda durante el verano provocó complicaciones, al menos residenciales, en el suministro de luz. Así lo decía ayer el ministro en declaración a Radiales. Yo quiero descartar todo tipo, porque he leído estos días, no va a haber cortes programados, volvemos a los cortes rotatorios del 88. Bueno, pero nada de eso, nada de eso, nada, 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 nada de eso, ni se está pensando ni creemos que se va a ocurrir en absoluto. Lo que es cortes programados además se trata de industrias. En ningún momento se está hablando de residenciales, pero quiero destacar el carácter voluntario que se le ofrece a la demanda que voluntariamente quiera reducir su capacidad de contratación de potencia y con eso alivianar la red. Este lado pasan las medidas que está anticipando la Secretaría de Energía, tiene que ver con, eventualmente, con los sectores industriales, bueno, ver en qué rubros y en qué momento se puede ahorrar energía si es que fuera necesario. Un dato más, agregó Chirilo ayer, y tiene que ver con el costo de la electricidad durante el verano, aseguró que no va a haber nuevos aumentos de tarifas relacionados con el retiro de subsidios o con el ajuste del atraso que tienen las tarifas, sino simplemente que a partir de ahora las tarifas o los aumentos de tarifas acompañarían la suba de la inflación. De todos modos, hay un buen dato para darte respecto de la tarifa.